Estamos en el complejo Oscar Chapino Venimos a averiguar cuál es el look del verano Qué es lo que hay que usar Para... no, no me sale Queco Investiga va a presentar hoy Cuál es el look del verano Qué se usa para venir a la pileta Ir a la playa y para disfrutar del sol Eso Bikini, algún vestidito Se usan mucho los vestiditos O polleritas o algún solcito Y nada, normalmente arriba Nada más, bien tranqui Bikini Short Y nada más Short y remera O un pareo Con la malla, obvio Y de bikini, alguna como le da vergüenza Con short Y de anteojos De gama Con una pollerita De gir, una reverita Así como un condilita Si no, vestidito, suelto, suelerito En particular vos A ver, si te llamas, ¿en qué tenés puesto? Bikini Pañuelito Que te combina con los ojos Obvio, siempre Aritos Por más que entreja la pileta Con aritos Y nada, vestidito, pollerita de río A lo que venga Pero para la piel Así Yorcito y pantalón Nada más Yo tengo anteojos Pero bueno Porque soy ciego Nada más Pelo, aritos, maquillaje Sí, maquillaje La pileta se te sale Vine maquillada Pero así que No, maquillaje no Porque te metés a la pileta Y se te sale O se te corre No Hay que ser natural Para que la gente te conozca natural ¿Algún peinado especial? Colita Colita, colita Sí, para la pileta Muy lindo Aritos También Puso mucho el negro A mí parecer Porque combina con todo Va bien Queda bien Luce bien Pero si no Cualquier color Blanco también es muy lindo El blanco Porque más que cuando estás bronceadita Te queda lindo Para vos traer el bronceado Rompada Color resaltante Para la noche Una salida boliche Por ejemplo Hoy en día se usan mucho Las mini Todo mini short Mini short Mini pollerita O vestiditos cortitos Muestran mucho las piernas Hoy en día Las chicas Vestido, maquillaje A tono Y tacos Y un peinado loco Vestido Fajita Que te marque bien la cinturita Pelo suelto Aritos Infaltable Maquillaje Listo Sí, maquillaje Aritos Pero siempre clarito Cosa que te resalte El color de Y mucha noche de verano Y mucha noche de verano Exacto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!